Llegó campaña 9 de Fuller y con ella la nueva colección de Lola. No la dejes pasar, porque hay nuevos productos como estos esmaltes con oferta de $29.99. Son tonos en efecto brillante. Y lo mejor de esta campaña es la nueva fragancia Lola Sexy, con aroma a frambuesa y cereza. Colecciónalas con las demás a solo $139.99 cada una. Labiales Mega Mate, ahora con aroma a osito de gomita con oferta increíble a $39.99 cada una. Llévate la máscara transparente para cejas y pestañas a $49.99. Y el iluminador con chispas de brillo igual a $49.99. Cabello perfumado con aroma delicioso a las fragancias de Lola a solo $49.99 cada una. Síguete perfumando en capas con Lola y sus cremas de manos y cuerpo con una oferta jumbo de $99.99 cada una. Y por último de esta colección, lo más adorable que son estas botellas de oso de un litro que incluyen popote a solo $179.99 cada una. Diles sí a estos productos coleccionables con Fuller. Música 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 Música